Música Gracias Música bienvenida raza a tu ceremonia, a tu rituelo a este espacio, a este templo que cuanto tiempo no has defendido y que hasta la fecha siempre están de en vivo gracias a ti a tu fuerza, a tu credibilidad, a tus miedos, y en estas luchas son importantes, estamos celebrando, estamos vivos después de 200 años, y quiero invitarnos porque toda la gente de voto latino está buscando que te registres y que denuncies las leyes que están pasando, por ejemplo en Arizona, es una mamada, una pendejada, un chileo, racista de mierda, y no vamos a enfrentarnos porque ningún ser humano es ilegal, y porque te partes la madre trabajando y porque no te tienen que tratar como criminales. Por eso, y por muchas otras cosas, y vamos a ver eternamente, siempre, siempre. ¡Grr! ¡Grr! ¡Gracias! 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 ¡Y la vida! ¡We hay que tener lo mío si no querás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!